La Sociedad para las Comunidades Interbancarias y Financieras Mundiales, o SWIFT, declaró el miércoles que Sudáfrica utilizó más el yuan chino en sus pagos el año pasado. Según los dados de SWIFT, los pagos en yuanes en Sudáfrica ascendieron un 65% en los últimos 12 meses y un 112% en los últimos dos años. Además, el 40% de los pagos de Sudáfrica en yeniví se han transferido a áreas fuera del parte con tinta de China y Hong Kong, una cantidad mucho mayor al 16% del año anterior. SWIFT ha afirmado que el rápido crecimiento del pago en yuanes en Sudáfrica ha incentivado el comercio entre ambos países.